Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama a Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos a un episodio más. En este episodio vamos a platicar acerca de una llamada con inversionistas que tuvo Brian Chesky, el director ejecutivo de Airbnb. Vamos a ver cuáles son sus panoramas, qué es lo que ha estado pasando, cómo se está preparando la compañía de Airbnb. Porque obviamente Airbnb es un referente en todo lo que tiene que ver con rentas vacacionales. Esto mismo están haciendo ajustes tanto las compañías como BRBO, Booking.com y todos los demás rentaemprendedores que están involucrados de alguna manera en la industria turística. Les voy a leer a continuación lo que dijo Brian Chesky. El director ejecutivo de Airbnb reconoce los alquileres vacacionales en la llamada sobre ganancias de la semana pasada. Todos los fines de trimestre o inicios de trimestre tiene Brian Chesky llamada con sus inversionistas. Todo esto son récords que se tienen que publicar porque recordemos que Airbnb ya está cotizando en bolsa. Entonces todo, absolutamente todo tiene que estar transparente y estos récords todo el mundo puede accesarlo, especialmente los inversionistas. En esta llamada Brian Chesky reconoció a los proveedores de alojamientos de todo tipo, todo tipo de alojamientos, de todo tipo de proveedores. Esto quiere decir que si bien hay muchos anfitriones o rentaemprendedores en el terreno de juego, hay muchos rentaemprendedores como ustedes que lo están haciendo de una manera más profesional. Inclusive hay compañías de arrendamiento o alquileres vacacionales, dependiendo de dónde nos estén escuchando ustedes. La palabra varía un poco, pero rentas vacacionales, alojamiento, arrendamiento, alquileres es lo mismo para el efecto de las rentas vacacionales, que es como lo denominan en Estados Unidos, vacation rentals. Durante las últimas dos semanas, los inversores escucharon a los directores ejecutivos de Airbnb y Expedia, que ahora es BRBO, sobre su desempeño en el primer trimestre del 2021. Según el director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, el 2020 fue un año que ninguno de nosotros olvidará jamás. También fue un año en el que viajar cambió fundamentalmente para siempre. Airbnb también cambió, dice, agudizando nuestro enfoque en nuestro negocio, principalmente el de los anfitriones que quieren regresar a sus raíces. Volveremos y volvimos a nuestras raíces, a lo que es realmente especial para Airbnb. La gente común que aloja sus hogares y ofrece experiencias. Ellos, recordemos que van atrás del anfitrión que quiere, que son anfitriones que están totalmente volcados a uno o dos alojamientos. Esos anfitriones que realmente hacen única la estancia, no tanto los anfitriones como las agencias que tienen procedimientos y que al final del día pueden llegar a perder algunos de sus raíces, como lo hizo Airbnb. Y aquí lo está inclusive, Brian Chesky lo está reconociendo, que llegaron a ser tan grandes que ya solamente estaban enfocados en las ganancias, ya solamente estaban enfocados en los inversores, ya solamente estaban enfocando en seguir creciendo y estar generando ganancias. Ahora, como vemos, da un golpe de timón Brian Chesky, esto porque perdieron a muchísimos anfitriones durante la pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos anfitriones cuyas locaciones no funcionaron como pensaban, porque no todo lo que se renta o si se pone la renta en Airbnb es factible o no todo puede llegar a generar un ingreso versus la modalidad de rentarlo como un arrendamiento a largo plazo. Al final del día el inversor, el dueño de la propiedad pone sobre la mesa dos opciones, continúo rentando la propiedad a largo plazo o lo rento en Airbnb de forma vacacional. Esas dos son las dos opciones, obviamente mucho inventario de la plataforma pues se bajó de la plataforma, perdieron a muchos anfitriones, estoy hablando de millones, porque al final del, antes de la pandemia, al final del 2018, inicio del 2019, Airbnb ya tenía 7 millones de anuncios. Ahorita vamos a ver a cuánto bajó esa métrica, cuánto bajó ese número. Continúo, ya emergimos como una empresa más fuerte y eficiente, bueno, es lo que nos quiere decir Brian Chesky. Nuestro negocio se recuperó más rápido de lo esperado y demostró que a medida que el mundo cambia, podemos adaptarnos. Eso es muy, muy, muy cierto. Se los estuve diciendo y compartiendo a ustedes durante la pandemia. Todos tenemos que evolucionar, todos tenemos que hacer un cambio de negocios, un cambio híbrido y tener inventario para dos o tres diferentes tipos de cliente. Esto lo hemos platicado muchísimo en episodios anteriores, pero también nos enfocamos muchísimo a la hora de dar nuestra universidad, ya que lo hacemos de manera personalizada. Esto quiere decir que nos enfocamos nada más a tus propiedades y buscamos el mejor modelo de negocios. El plan de negocios de Airbnb, en pocas palabras, incluye educar al mundo sobre el alojamiento. Esto fue un problema grandísimo que estuvimos viendo nosotros y que por eso decidimos tomar y crear, fundar esta escuela en línea. ¿Por qué? Porque hay mucho anfitrión que no sabe lo que está haciendo, que no sabe cómo ganar un 30% más, un 40% más, un 50% más y no sabe si está tomando las decisiones correctas. Esto ahora se detiene Airbnb, se detiene Brian Chesky y compañía dando un golpe de timón y ahora dicen nos vamos a enfocar en educar a el anfitrión, cosa que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Simplificar las experiencias de los huéspedes y brindar un servicio de clase mundial. Bueno, ahora vamos a hablar del rendimiento de Airbnb. Les comparto una vez más, esto fue en llamada telefónica con inversores. Todo esto lo pueden buscar en línea, tienen acceso porque son datos públicos. Todo está en inglés. Airbnb informó que su pérdida del primer trimestre se triplicó con creces. La pérdida del primer trimestre ascendió a $1,170 millones, ya que los viajes siguieron deprimidos por la pandemia y la compañía se vio afectada por los costos de préstamos anteriores. Recordemos que traía muchos préstamos, líneas de crédito. Tuvo que seguir agarrando líneas de crédito durante la pandemia para poder subsistir. Por eso también corrieron a miles y miles de empleados. Sin embargo, los ingresos en el primer trimestre fueron de $887 millones. Un aumento interanual del 5%. Si lo comparan primer trimestre 2021 con el 2020, fue un aumento interanual del 5%. Recordemos que la pandemia no golpeó hasta mediados de marzo, por lo que el primer trimestre todavía es una lectura muy, muy, muy acertada o con elementos muy normales, puesto que cuando se dieron los cierres fue en el segundo, tercero y cuarto trimestre. Dice, nuestra pérdida ajustada fue de $59 millones, dice Chesky. Esto fue aproximadamente $190 millones mejor que el mismo periodo en el 2019, o sea, el periodo de la pandemia. Aquí lo que les está diciendo básicamente es que en el trimestre 2021 y tienen todavía un crecimiento interanual del 5%, sí tuvieron una pérdida porque no han logrado pagar todos sus préstamos, pero aún así tuvieron una ganancia del 5%. Dice, y eso fue $275 millones mejor que hace un año, esencialmente con los mismos ingresos. Ahora bien, ¿qué hay del crecimiento de los anuncios, del número de anuncios y los administradores de propiedades vacacionales? De esto hay un aumento del 30% en alquileres vacacionales y no urbanos. Vamos a explorar un poquito más qué quiere decir con eso. Airbnb tiene 4 millones de anfitriones que enumeran 5.6 millones de propiedades. 4 millones de anfitriones tienen 5.6 millones de propiedades porque algunos anfitriones tienen propiedades múltiples o hay anuncios duplicados en la plataforma durante la llamada. Esto, ojo, esto versus 7 millones, 4 millones versus 7 millones que tenía antes de la pandemia. Aquí fue un golpe muy fuerte para el inventario de Airbnb porque muchas de las propiedades se bajaron de la plataforma. Por eso es por lo que Airbnb está remontando un regreso a sus orígenes, al anfitrión. Se dio cuenta que tiene que enlistar más propiedades, tiene que lograr más inventario. Esta es una gran parte o prioridad de su estrategia para lo que queda del 2021, segundo, tercero y cuarto trimestre. Dice, durante la llamada con inversionistas, Chesky reconoció los alquileres vacacionales. Por primera vez desde antes de anunciar su oferta pública inicial. Dice, Airbnb mencionó el término alquileres vacacionales una vez en referencia a la plataforma de alquileres vacacionales de Google. Las palabras importan y el reconocimiento de Chesky de este sector de la industria de alquileres a corto plazo es muy notable. Normalmente se referían a los alquileres a corto plazo. Nosotros en la industria turística tenemos tres tipos de alquileres. Tenemos el alquiler vacacional que es de una noche a 30 noches, como lo hemos clasificado. Tenemos también el corto plazo que es de un mes a seis meses. Y luego tenemos el largo plazo que es de seis meses a un año. Tenemos un modelo de negocios para cada uno de ellos. Y lo adecuamos a tu estrategia, a tu ubicación, a tus propiedades para ver cuál es la mejor forma de aplicarlo. También dijo el CEO Brian Chesky, pero lo que tenemos hoy son anfitriones que ofrecen anuncios o listados de 5.6 millones. O sea, los cuatro millones de anfitriones tienen 5.6 millones de anuncios. Y estos 5.6 millones de anuncios son más de un millón. Son un millón más de lo que tuvimos esta vez en el 2019. Esto creo que no es un dato muy acertado. Porque ellos presumieron antes de la pandemia que tenían 7 millones. Entonces aquí hay un juego de números del que llegaron a 7 millones y ahora tienen 5.6 millones. Y dicen que tienen un millón más de lo que tuvieron esta vez en el 2019. Esto no creo que sea muy cierto, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Así que también tenemos un crecimiento del 30% en los listados de alquileres vacacionales y no urbanos. Aquí recuerden que los no urbanos son todos aquellos destinos fuera de la ciudad, de la metrópolis. Que pueden ser en montaña, pueden ser pueblos de segunda, secundarios, terciarios. Y los alquileres vacacionales, bueno, están totalmente clasificados aquellos destinos de playa. Ahora, los administradores de alquileres vacacionales, también conocidos como anfitriones profesionales. Así es como Chesky y Airbnb los reconoce. Dice, hablemos de hoteles y anfitriones profesionales. Todos aquellos renta emprendedores que tienen muchas propiedades. Obviamente Airbnb creó una categoría de viajes porque creamos herramientas que permitieron que personas profesionales y personas comunes se convirtieran en anfitriones. Aquí quiero abrir un paréntesis. Hay muchos renta emprendedores que sus cuentas de Airbnb son cuentas simples, son cuentas sencillas. Porque solamente tienen una propiedad o dos propiedades. Pero habemos muchos que tenemos cientos de propiedades y nuestra cuenta es como anfitrión profesional tiene más herramientas. De hecho, hemos hablado anteriormente. Y si 4 millones de anfitriones tienen 3.5 millones son individuos, de esos 4 millones, fíjense bien, de esos 4 millones que dice Brian Chesky del total de anfitriones, 3.5, o sea, la gran mayoría, 3.5 de esos 4 millones son anfitriones pequeños. Son renta emprendedores que solamente tienen una propiedad o dos. Dicho esto, damos la bienvenida a todos los proveedores de hotelería de Airbnb. O sea, le están dando la bienvenida a los chiquitos y a los grandes. Y tenemos cientos de miles de anfitriones profesionales y proveedores de apartamentos de una manera profesional. La forma en que pensamos es que cuando un huésped llega a Airbnb está buscando un lugar para quedarse. Por eso no queremos que se vayan sin haber encontrado algo que buscan. Por lo general, vienen a buscar anfitriones individuales o pequeños. Por eso somos conocidos. Pero queremos asegurarnos de contar con anfitriones y hoteles profesionales para atender a esos clientes y llenar los vacíos de nuestra red. Esto básicamente es una estrategia. Airbnb o Brian Chesky nunca le van a decir no al dinero, nunca le van a decir no al inventario. Simplemente es una opción más. Pero el grueso del inventario, el grueso de la audiencia, el grueso de los usuarios, anfitriones son anfitriones pequeños. Por lo tanto, continuaremos desarrollando nuevas herramientas y servicios en los próximos años para continuar dando la bienvenida a estos proveedores a nuestra plataforma. Y creo que obviamente se beneficiará de toda la demanda que tenemos. Esto fue un hueco que logramos ver nosotros desde hace años y por eso logramos crear exitosamente esta plataforma educativa. Porque sabíamos que los anfitriones al final del día necesitan entrenamiento. Todos aquellos rentaemprendedores tienen de dos sopas. O aprenden a golpes y con costos financieros. O aprenden con un mentor y con un curso y con una universidad. Algo que Airbnb apenas se dio cuenta. Airbnb dice que los viajes se han transformado y los viajes urbanos y transfronterizos están regresando. Ahora vamos a ver cómo está cambiando el panorama de los viajes urbanos y los viajes transfronterizos. Ya hemos hablado de esto en el pasado también. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice Brian Chesky. Esperamos que este rebote sea diferente a todo lo que hayamos visto antes. Y esperamos que los viajes sean muy diferentes a los anteriores. Las personas están descubriendo que no tienen que estar atadas a un solo lugar para vivir y trabajar. Y cuando la gente viaja se queda más tiempo. El 24% de nuestras noches reservadas en el primer trimestre fueron para estancias de 28 noches o más. Aquí es donde hablamos hace un año de cómo iban a cambiar los patrones de viajes. Cómo íbamos a cambiar del corto plazo al mediano plazo. Las personas no solo viajan en Airbnb ahora viven en Airbnb. Esto fue también una estrategia que Airbnb trató de implementar para no perder tanto inventario. Porque vio que la gente se estaba saliendo de las metrópolis o los centros urbanos y empezaba a buscar lugares afuera por meses completos. Esto lo empezamos a reportar desde el inicio de la pandemia y de cómo las tendencias iban a cambiar. El mundo nunca volverá a ser como era. Eso significa que viajar nunca volverá a ser como antes. Pero la cosa, esto también es algo muy sensacionalista. Decir que el mundo nunca volverá a ser como era y que eso significa que viajar nunca volverá a ser como antes. Esto yo no estoy totalmente de acuerdo porque son ciclos al final del día. Toda la vida en el universo son ciclos, son tendencias, son inicios y son finales. Entonces, decir o lanzar esta declaración del mundo nunca será como era antes y que el viajar nunca volverá a ser como antes. Eso no lo creo al 100%. Pero bueno, se oye bien, especialmente si están hablando con los inversionistas. Pero la otra cosa que estamos viendo es que viajar será muy diferente que antes en el corto plazo. Probablemente los cambios más importantes sean los siguientes. Número uno, no creo que los viajes de negocios vuelvan nunca a ser como eran antes de la pandemia. Aquí también difieron mucho porque un empleado nunca va a ser igual de eficiente remotamente que físicamente trabajando en una oficina. Sí, los corporativos están promoviendo el trabajo a distancia, pero porque no quieren pagar rentas, porque están recortando sus gastos. Eso no quiere decir que así vaya a ser por el resto de la vida, porque un empleado fuera de la oficina no da el 100%. Esto Google lo empezó a hacer hace 15 años, durante la primer crisis del 2008. Tuvo que regresar por 4 o 5 años, fue así hasta que se recuperó Google. Y tuvieron que regresar los empleados a trabajar otra vez porque simplemente no daban el ancho, simplemente no estaban mostrando resultados, no eran tan eficientes. Entonces, una vez más, estos son ciclos. Vamos a ver que en el corto plazo, un año, dos años, tres años, probablemente cuatro años, van a seguir trabajando remotamente. Pero yo les aseguro, casi les firmo, que van a regresar una vez que las compañías puedan otra vez pagar rentas y tener sus costos fijos. Van a regresar los empleados porque simplemente no son igual de eficientes. Dice, al menos no se verá cómo lo hizo. Creo que puede surgir un nuevo tipo de viajes de negocios. Muchos empleados trabajan de forma remota. Tendrán que volver a la sede de vez en cuando. Verá estadías más largas en las ciudades. Y por lo tanto, estamos viendo reservas elevadas en los mercados urbanos para estancias de más de 28 días. Esto es porque los empleados van a seguir, van a empezar a regresar y trabajar en el corporativo por una semana, dos semanas, tres semanas, para poder empaparse de los cambios y poder seguir llevando una compañía, trabajando para una compañía, mostrando resultados y tener metas y que se permite todo ese conocimiento por medio de juntas físicamente. Las dos tendencias que creo que se van a invertir son, veremos una recuperación de los viajes urbanos. Vamos a empezar, así como vimos un éxodo de las grandes ciudades, vamos a empezar a ver poco a poco, en un periodo de uno, dos o tres años, este regreso de los empleados no por estancias de un año, pero sí por estancias de un mes. Y la recuperación de los viajes transfronterizos, esto quiere decir entre países. Este ha sido nuestro pan y mantequilla antes de la pandemia, o sea, lo que sacaba para los gastos, lo que el día a día. Y creo que esos son vientos a favor, importantes para nosotros. Entonces, esto fue lo que dijo en cuanto a los viajes urbanos, el regreso a las ciudades y los viajes transfronterizos. Ahora, dice también, Airbnb busca más oferta. Claro, dice Chesky, estamos reclutando más anfitriones y los estamos preparando para el éxito. Para aprovechar el impulso de nuestra compañía de marketing, lanzamos una campaña digital complementaria que se centra en la contratación de nuevos anfitriones y hemos rediseñado por completo la experiencia integral de ser anfitrión en Airbnb. Estamos facilitando que cualquiera pueda comenzar a hospedar. Estamos haciendo que sea aún más fácil convertirse en anfitrión y reduciendo el número de pasos para convertirse en anfitrión. Ojo aquí, si abren las compuertas y cualquiera puede ser anfitrión y quitan muchos controles que han estado manejando hasta ahorita, puede que se den fraudes, pueden que suban anfitriones propiedades que ni siquiera deberían de estar en o ni siquiera cumplen con los mínimos requisitos y la experiencia del anfitrión se anula. Esto impacta directamente la experiencia del huésped negativamente y eso afecta la plataforma y eso afecta el marketplace. Entonces, mucho ojo con esto porque si Airbnb baja los estándares, toda la industria baja sus estándares. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso y a medida que reducimos las cantidades de pasos, la tasa de conversión de los anfitriones se vuelve aún más fácil. Pues claro, si bajas los estándares, si bajas los requisitos, si simplificas los procesos, vas a tener más errores también. Pero aquí la prioridad es a recuperar inventario. O sea, es sí o sí agarrar, capturar, incrementar el inventario que tenemos ahorita en la plataforma. Eso es básicamente lo que está diciendo Chesky. Debido a Airbnb, comenzamos realmente después de la gran recesión en el 2008. Y en este momento había muchos anfitriones, muchas personas que veían a Airbnb como un sustento financiero. Creo que si apenas en la cantidad de anfitriones en Airbnb, las principales ocupaciones de nuestros anfitriones son los trabajadores de la salud, los educadores y la gente del sector medio de la economía, así como gente involucrada en la industria de la comida y la hostelería. Estas son industrias que se han visto muy, muy duramente afectadas. Entonces, nuestro trabajo es contar la historia de los anfitriones. El hecho de que en Airbnb puedes ganar 8 mil dólares en promedio al año si tienes un anuncio que es 5 veces más que lo que un estadounidense promedio obtuvo en el cheque de los estímulos que recibió en este pasado COVID-19. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que Airbnb es una oportunidad. Sigue siendo una oportunidad para todos aquellos que quieren hacer un ingreso adicional, así como pasó en el 2008. Voy de acuerdo con eso. Obviamente, el terreno cambió. Muchos cambiaron de estrategia. Les está yendo bien. Y bueno, ahora vamos a leer lo que dijo el director financiero, David Stephenson, que habló sobre la oferta y la demanda. Esto es lo que dice Stephenson. Dejamos de lado lo que dijo Chesky y ahora vamos con lo que dice Stephenson. En cuanto a la oferta y la demanda, realmente lo que estamos viendo, debido a que los viajes transfronterizos y urbanos aún no se han recuperado por completo, los lugares en los que estamos viendo excedentes o déficits en la demanda o un excedente de oferta serían más mercados urbanos. Vamos a ver cómo muchas propiedades, aquí abro un paréntesis, ¿qué pasó en las ciudades o en las metrópoles, los mercados urbanos? Mucha gente se bajó de la propiedad porque las restricciones, se bajó de la plataforma, perdón, porque las restricciones en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Inglaterra, Londres, París, tuvieron confinamientos demasiado, demasiado agresivos. Algunas ciudades todavía tienen confinamientos muy agresivos. Eso literalmente bloquea tu oportunidad de poder rentar. ¿Y qué hace el anfitrión? ¿Qué hace el dueño de la propiedad? Pues simplemente quita la propiedad de Airbnb y la renta por fuera, porque la vivienda nunca dejó de tener demanda. La vivienda de contratos, la tradicional, la donde firmas un contrato de un año. Aquí es lo que está diciendo básicamente Stephenson, que hay déficits y hay exceso de demanda en ciertos mercados. Claro, ¿por qué? Porque se sacudió el mercado. Y donde podemos ver algo de endurecimiento, especialmente en las zonas no urbanas de Estados Unidos, porque el pico en el verano claramente será el más restringido de nuestros mercados. Dice, por eso estamos trabajando activamente en contra de cada una de estas áreas, pero en ambos lados, en el lado de la oferta, asegurándonos de hacer nuestro mejor esfuerzo para reclutar anfitriones. Y traer la mayor oferta posible para los periodos pico en mercados restringidos. Están esperando el verano. Julio va a ser un mes muy, muy fuerte. Y junio también en todo Estados Unidos. Estados Unidos va a abrir su economía al 100% en junio 16. Y luego también estamos usando, dice Stephenson, vuélvanos a nuestros gastos de marketing de antes. Que es, acuérdense que tuvieron que cortar todos los gastos de marketing Airbnb porque simplemente no podía y se estaba yendo el precipicio con todos los gastos. Donde usamos el marketing de motores de búsqueda en un enfoque dirigido, especialmente en los mercados donde tal vez tengamos un excedente de oferta y tal vez no haya suficiente demanda. Por lo que estamos apuntando a eso. Por lo tanto, consideramos que cada mercado individual es diferente y usaremos diferentes palancas para tratar de administrar ese equilibrio a lo largo del tiempo. Entonces, ellos ya tienen, obviamente, vieron en los mercados urbanos como la gente se salió en desbandada de la plataforma. Los anfitriones se salieron en desbandada de la plataforma y hay una escasez de oferta. ¿Por qué? Porque toda la gente quería rentar a largo plazo. Porque no estaba recibiendo ingresos por el tema de la pandemia y las restricciones. Ahí es donde van a tratar de lanzar campañas de mercadotecnia para tratar de convencer a muchos anfitriones de que la pandemia ya está a la vuelta al fin y está a la vuelta de la esquina. Y esto va a haber una recuperación clara según lo que hemos estado nosotros viendo y comparando con nuestros colegas. Y es mi interpretación de que para noviembre vamos a estar ya en terreno positivo, por lo menos en lo que es Estados Unidos, México, Brasil, en Latinoamérica, que nunca cerramos. Un saludo para todos mis amigos en Colombia, en Argentina, en Perú, en otras partes de Centroamérica y Latinoamérica que todavía están sufriendo por estos confinamientos, por gobiernos tan represivos. Les mando un saludo, los queremos muchísimo y esperemos que pronto, pronto, pronto puedan abrir sus mercados y rentar sus propiedades. Estaremos visitándolos próximamente en Costa Rica en junio y estaremos en Brasil una vez más en diciembre. Esperemos verlos por allá. También algo que está pasando es el aumento en la tasa de reservación. Absolutamente, dice Chesky ahora, absolutamente vemos muchas oportunidades para aumentar nuestra monetización y obtener tarifas tanto para los huéspedes como para los anfitriones. Por ejemplo, una de las cosas que hemos dicho es que muchas de estas herramientas y servicios que hemos ofrecido en los últimos cinco años son incrementales y no hemos cobrado. O sea, que son herramientas que les ayudan para poder reservar más. Por ejemplo, a diferencia de nuestros competidores, ofrecemos protección gratuita de un millón contra robo, daños a la propiedad y responsabilidad personal en países de todo el mundo. Esto BRB también lo está haciendo ya, amigos renta emprendedores. Y a medida que agregamos estos servicios, no cobramos nada. Nuestro principio general es que siempre queremos regalar más valor del que recibimos, pero creemos que hay oportunidades para lo que hagamos. Ofrecer más herramientas y servicios para aumentar la tasa de reservación. Dicho esto, el enfoque es fundamental, pero no se equivoquen. Tenemos muchas oportunidades en los próximos años. Ahora también van a ser supuestamente un anuncio para mayo 24. En unos días vamos a ver qué es lo que tienen preparado para nosotros. Otra cosa también más que les quiero mencionar es que Airbnb está experimentando más estancias en casas completas, en casas más grandes y casas completas, no tanto en cuartos. Esto por diferentes razones, pero aquí es lo que dice Chesky. Ahora lo que estamos viendo es una expansión bastante grande de personas que reservan casas enteras. Por lo general, incluso más habitaciones, el número de huéspedes por reserva ha aumentado considerablemente. Es más, dice también que hay más gente viajando en grupo, en familias y en consecuencia la gente está gastando más dinero. Son reservas de tickets más altos. Creo que esa tendencia, por supuesto, se normalizará durante un periodo de tiempo cuando otras geografías se recuperen y las ciudades se recuperen también. Pero sí creo que veremos una confianza sostenida, no hay duda. Esto, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Chesky, sigue siendo un tema de que las familias quieren quedarse en un lugar privado, no quieren quedarse en hoteles, quieren tener un poquito más control del tema de los protocolos, obviamente. Y otra cosa muy, muy, muy importante también, que es una métrica que siempre manejamos nosotros en el mundo de las rentas vacacionales y que aquí lo está diciendo también Brian Stephenson, que es el director de finanzas. Dice, hemos visto un claro aumento en la ventana de reserva. ¿Qué es la ventana de reserva? Se lo hemos explicado a ustedes anteriormente. La ventana de reserva es el tiempo que tarda un huésped potencial en hacer una reserva. Es decir, si van a llegar en Navidad, el huésped hace la reserva desde agosto o hace la reserva desde julio. Entonces hay más confianza en el mercado. Ya hay menos temor a salir y tomar un avión. Dice Stephenson, con respecto a la ventana de reserva, estamos viendo que la ventana de reserva, obviamente en 2020 se redujo drásticamente. Esto obviamente por todo el miedo que nos metieron los medios, los periódicos que nos estuvieron atormentando todo el tiempo con notas de terror. La gente dudaba en viajar. Solo comenzaron a reservar cuando tenían mucha confianza en que iban a viajar. Lo que hemos visto aquí a principios del primer trimestre del 21 es que las ventanas de reserva se han ampliado. Y en marzo vimos ventanas de reserva consistente con las de marzo 2019. Es decir, que ya el miedo, poco a poco, y ustedes también lo van a ir viendo, amigos rentaemprendedores, como las noticias van a ir tomando algo totalmente diferente. Y el COVID-19 para noviembre, si no es que a finales de este año, ya va a ser cosa del pasado. Esperemos que así sea y que sigan las ganancias para todos ustedes. Y las ventanas se están expandiendo. Creo que lo que están viendo es aún más confianza en los Estados Unidos. Esto lo vemos también en México y en Brasil. Europa apenas está abriéndose. De modo que la voluntad de viajar y la ventana de reservación en Estados Unidos se ha expandido más que en Europa. Seguimos viendo todavía. Bueno, creo que ayer salió una noticia de que todos los países de la Unión Europea sí van a estar listos para verano. Esperemos que así sea. Ahorita todavía solamente pueden viajar entre países europeos a ciudades europeas, pero el resto de América y Asia no puede entrar todavía a Europa, a menos de que estés vacunado o seas ciudadano europeo. Pero estamos empezando a ver una mayor aceleración en nuestro negocio europeo. Estamos viendo que las noches europeas aumentan la tasa de crecimiento año tras año, todos los meses del año, desde principios del año, incluso hasta abril y mayo. Y estamos viendo eso a medida que se eliminan cosas como los cierres en Francia. Y después de que el primer ministro del Reino Unido anunciara planes para salir del bloqueo en febrero, comenzamos a ver una mayor aceleración en Europa. Así que las tendencias de la ventana de reserva son positivas y nos animan a ver lo que veremos en la segunda mitad del año. Pero solo tendremos que ver cómo ven los cierres y otros tipos de restricciones de viaje para Europa a la mitad de este año. Ahora, ¿cuál es la previsión de Airbnb para el resto del 2020? ¿Qué ven ellos? ¿Cómo lo ubican? Stephenson, una vez más el director de finanzas, dice, tenemos mucha confianza en el rebote que vendrá. Ojo aquí, todos los primeros indicios apuntan a que está ahí, pero es difícil precisar con precisión lo que van a hacer el tercer y cuarto trimestre o lo que va a pasar. Entonces lo que hicimos fue dar una perspectiva de lo que esperamos del segundo trimestre. Y es que nuestro valor de reserva bruto en el segundo trimestre de este año será mayor que en el segundo trimestre del 2019. Pues esto es obvio, totalmente obvio. Estás comparando un año post-pandémico con un año pandémico. O sea, y que nuestra tasa de ingresos en el segundo trimestre será similar a la del 2019. Y que nuestros ingresos ajustados serán un punto de equilibrio a ligeramente o tendiendo a lo positivo en el segundo trimestre de este año. Así que creo que esas son las cosas clave. Porque como dijiste, a medida que regresa el rebote, el ritmo al que regresen en las geografías se regresan, afectará la combinación de esas tarifas por noche. Y esperamos que las tarifas por noche se moderen. Pero es difícil precisar perfectamente lo que viene para esos próximos trimestres. Entonces, al final del día, tenemos que el 24 de mayo van a hacer un nuevo anuncio. Airbnb, vamos a ver qué tienen para nosotros. Pero esto, en resumen, es lo que le contó Brian Chesky y su director de finanzas a los inversores. Entonces, explicando el por qué no hablan, obviamente, no tocan el tema de la caída del inventario que tuvieron, que fue masiva. Nosotros tenemos midiendo eso y compartimos eso con los rentaemprendedores. Como mucha gente se salió de la plataforma por miedo. Al final, siempre tenemos que tener una estrategia a largo plazo. Esto, así como, claro, obviamente Bitcoin y las criptomonedas, pues es algo todavía no apto para cardíacos. Pero, al final del día, tienes que apostarle a largo plazo. Si entras y te sales y vas a curiosear a ver si te parece bien la plataforma o no, pues nunca vas a lograr hacer un imperio. Nunca vas a lograr tener más de una propiedad o dos o tres o cuatro. Siempre tienes que buscar la forma y apostarle a largo plazo. Tienes que proyectarte a 10, a 15, a 20 años a formar y forjar un negocio que puedas heredar. Esa es nuestra idea. Amigos rentaemprendedores, ¿qué opinan de lo que dijo Brian Chesky y Stephenson, que es su director financiero? ¿Están de acuerdo con todo lo que dijo o hay algunas discrepancias? Nos vemos pronto. Síganos también en YouTube. Tendremos nuevos videos. Como siempre, cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias por escuchar tu podcast, Cómo Ganar Dinero con Airbnb. Visítanos en nuestra página web, www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube, Gana Dinero con Airbnb.